pero si como quiere que empiece cuando yo era miña y vi a la llorona ahorita que se la gente ahorita se empieza a conectar que tal amigos muy buenas noches aquí estamos en una de nuestras transmisiones más aquí en su página obscuridad ultratumba aquí estamos cerca del puente de la pedrosa el famoso puente de la pedrosa aquí estamos con una persona que fue de las primeras en habitar la colonia ahorita he estado platicando con ella y me quedo sorprendido al escuchar todo lo que ella me está contando este por respeto a la persona no la voy a filmar este así en la cara no no voy a pasar su rostro pero ella tiene muchas algo de lo que ella vivió cuando era niña ya que ella aquí habitó desde que era pequeña son de los primeros habitantes de esta colonia y pues este aquí le damos la bienvenida a todos ustedes compartan por favor y este aquí la dejo con con esta señora que nos está relatando muchas historias que la verdad me están dejando impactado este que nos puede contar aquí acerca del puente muy buenas noches señor muy buenas noches mira pues yo te puedo contar cuando yo era niña que mis padres nos traían a la vara aquí al río cerca de Muñoz y se ahogaron muchos niños incluso todo esto eran puros lotes baldíos y si pues mi mamá fue una de las primeras personas que llegó aquí porque todo esto era puro pues ahora sí puros montes puros matorrales y la mera verdad pues sí 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 se ha oído la llorona pero no me da miedo también todo esto se aparece la llorona incluso cuando yo tenía unos siete años le dije a mi mami por favor acompáñenme al baño y yo cerquitas en una huerta sí vi a la llorona completita su vestido blanco con su velo estaba la luna era como el era un como en octubre cuando la luna está directamente y yo sí vi a la llorona al otro día siguiente fui a donde estaba parada la la llorona de pues me dio la curiosidad y me encontré un mona un monederito verde muy bonito y ya lo recogí pero ya no supe yo qué en qué dónde lo dejé o cómo se me desapareció ese monedero pero si la vi pero no me dio miedo nos comenta aquí está esta señora que la vio como tal y ella era una niña estamos hablando ya un tiempo este considerable este ella la vio como tal físicamente ella la acompañaba su señora madre verdad señor si mi madre me acompañó al baño y me dijo date prisa pero si ella estaba así en su resplendor toda todo completamente pero no me dio miedo no me dio miedo estábamos hablando que en aquel entonces aquí eran puras huertas puras milpas de sembradíos verdad señora si puras huertas puro puras huertas flotes baldíos puros matorrales incluso mi madre me decía ahí abajo del puente cuando pasábamos mi hija no te gustaría vivir por ahí yo veía todo bien feo le decía yo que no le decía que no pero ella pues con sacrificio y todo fue la primera persona que compró aquí claro que sí es lo que nos comentaba que fueron los primeros habitantes de esta colonia y como tal este pues se nos este se nos hizo fácil venir aquí a platicar con la señora que nos contara algún relato acerca del incluso te voy a decir otra cosa aquí enfrente cuando no están las personas no hay nadie y se van de viaje se oye que llora un niño y lo hemos oído mis hijas y yo usted también lo ha oído verdad que llora y no hay nadie y si se ha oído yo me imagino que ha de ser alguno de los menores que murió ahogado en aquel entonces en el río santiago verdad si hubo muchos ahogados ya cuando acordábamos ya venían los bomberos y ya no tenían vida si me comentaba también que este era el único paso de aquí al barrio de tequis verdad si era el único no había más era la única pasada el famosísimo puente de la pedrosa que mucha gente ponja de pedrosa ponja de pedrosa pero ponja de pedrosa era la el único paso que había para allá porque no había aquí ni otro puente que yo sepa desde niña no así es no pues este entonces nada más existía este paso y el vado de muñoz había matorrales de aquel lado y matorrales de este lado era pura tierra pura tierra incluso este pues le digo cuando llovía se nos daba el agua hasta la cintura aquí el único paso nos comenta mucha gente que es que en este puente se escucha se escucha la llorona acá la la vecina que está aquí a un lado mío también me comenta que la que las que la ha escuchado usted la ha escuchado también aquí cuando llueve que sueltan las compuertas de la presa de san jose pues no cuando llueve no cuando llueve no pero de repente se oye nomás así aunque no llueva aunque no llueva se oye aunque no llueva se oye pero no dice mis hijos nomás es un lamento un lamento muy desgarrador verdad no pues este les agradecemos que nos que se hayan tomado el tiempo para atender nuestra entrevista y aquí la gente que sepa un poco de esta historia del de de la pedrosa y este la fonja de pedrosa les agradecemos mucho señora y pues todo que uno todo quedó en el anonimato por respeto a usted y a la vecina y este pues muchas gracias si incluso le digo yo este mira pues aquí en esta casa de la esquina hay unos pozos y esos pozos te sacan hasta allá hasta los árboles de aquel lado como una cueva si son pozos y preciosos eh entonces ese pozo de ahí te da hasta los te saca te atraviesa todo el puente todo el puente por abajo y te va a dar aquellos árboles que están allá es como un pasadizo para el otro lado verdad si 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 ok bueno señora nos despedimos de usted y que pase muy buenas noches señora vamos a a que los que la gente vea el puente verdad y les agradecemos mucho señora que pasen buenas noches ya de los placos y los placos y los placos y los de aquí o si quieren entrevistarnos va si muchas gracias con permiso señor muchas gracias buenas noches amigos como ustedes pudieron darse cuenta estuvimos aquí con una persona según este nos relata es este la es una de las primeras habitantes de esta colonia ya es una persona de edad avanzada este muy buena persona la señora que nos hizo favor de hacernos estos relatos esta entrevista de poder este brindarnos y este pues aquí estamos en el puente en el puente en el famosísimo puente de la pedrosa de la fonja de la pedrosa según este me comenta la señora que es un hombre verdadero donde se cuentan este innumerables de relatos este como ustedes pueden ver es un puente muy muy antiguo según lo que yo he leído y yo he me he enterado este este puente data del año de mil de mil novecientos uno estaba todo empedrado según por eso le se le denominó pedrosa porque estaba todo empedrado este era un era un área de riego aquí este les comenta la señora que aquí era un un río que puras huertas también si supe que eran puras huertas aquí y este que esta es la única me confirmó la señora era la única el único cruce que tiene esta colonia con el lado de casi llegar a tequis este es un puente muy antiguo donde se dicen muchas muchas historias muchas historias que que la verdad me dejan sorprendido la señora desde un principio no no quería aceptar a a regalarnos la entrevista pero la convencimos y este aquí estamos este transmitiendo les créanme que que son son historias son leyendas muy muy interesantes que que las que nos contó la señora yo les voy a platicar algo de lo que de lo que me sucedió bueno vamos no sucedió de lo que yo este yo yo me enteré acerca de este de este lugar según eso que que en aquellos entonces cuando se construyó este se venían las las aguas este muy 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 fuertes y había un pequeño y una pequeña entonces estaban estaban afuera en la en la huerta y que se suelta la la lluvia y los truenos entonces este según eso que cayó un trueno y que el niño se asustó y que estaba pendiente del puente aquí del puente donde nos estamos donde estamos aquí nosotros y este la madre salió en su auxilio y desgraciadamente no pudo salvar al pequeño este ella en su intento en su afán de poder este salvarlo este ella cae al río y y este se pierde la vida pierde la vida y el niño por desgracia también cae pero a él no lo encontraron en la noche a él lo encuentran en la al día siguiente por la mañana entonces se cuenta que que aquí había dos cruces no sé este la gente de por aquí de los reyes que me pueda decir este que había dos cruces pero que en los ochentas las quitaron esas cruces eran en en memoria en honor al menor y a la señora que que aquí murieron nos comenta también la señora que que aquí a veces se metían a nadar sus hermanos que ella es que es la segunda de arriba para abajo de las mayores decían que aquí se metían sus hermanos a nadar y que había corrientes internas en en el río que hacían que que ya no salieran a flote pero si este son son historias son leyendas que que aquí cuentan y que pues que enriquecen nuestro nuestro estado estos este tipo de lugares tan emblemáticos aquí en San Luis como lo es este la forja de la pedrosa como nos comenta la señora aquí estamos del otro lado este es un puente algo angosto y este pero si que es el más más antiguo aquí en aquí en el río que era el único cruce para para pasar aquí de este lado de Tequis también le seguimos recordando a toda la gente próximo viernes próximo viernes 21 de mayo recorrido en el panteón del Saucito este hemos tenido muy buena respuesta de la gente quedan pocos lugares señores así que aparten su lugar con tiempo y no se queden fuera no se queden fuera de este recorrido que tendremos para todos ustedes este directamente en el panteón del Saucito viernes viernes 21 de mayo así que los esperamos este pueden mandar mensaje a la página o postear directamente al 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 whatsapp que tenemos ahí en en la página principal y no se queden fuera de esta gran experiencia recuerden viernes 21 de mayo 10 30 de la noche más información por inbox y por por mi whatsapp personal este nos despedimos esto fue una pequeña transmisión que les llevamos para todos ustedes este con con el tema con la con la nueva sección de lo que la gente cuenta con un con un testimonio con un testimonio de de estas personas que que habitan el lugar y que pues la verdad me dejan algo sorprendido este les agradecemos y y recuerden viernes 21 de mayo este tendremos recorrido en el panteón del Saucito costo por persona 100 pesos adquiere tus boletos directamente al inbox con con la página o al whatsapp personal que está posteado en la portada principal de la página este nos despedimos esto fue algo de de lo que es el puente de la pedrosa este no olviden regalarnos un like y seguirnos por favor así que nos vemos para la próxima señores este no se les olvide no se los olvide la cita que tenemos con ustedes el viernes aquí estamos créanme que es un es un puente muy antiguo muy muy antiguo y este ya me imagino como se ha de ver cuando cuando este el río lleva su mayor caudal cuando sueltan las 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 compuertas de la presa que se llena de agua este este se ha de se ha de ver algo tenebroso o cuando llueve me comentan las vecinas que que han escuchado la llorona pero que que dicen que no dice ay mis hijos es un lamento es un llanto muy desgarrador lo que escuchan de ese famoso famoso personaje que es la llorona señores así que nos despedimos de usted este les llevamos algo de lo que es el puente de la pedrosa aquí en el río santiago aquí en el río donde también ha habido muchas pérdidas humanas donde también puede haber mucha actividad paranormal este aquí estamos directamente transmitiéndoles y que mejor con con unas con unos habitantes que nos pudieron dar un testimonio acerca de de este famoso puente señores así que no se les olvide viernes 21 de mayo 10 y media de la noche recorrido recorrido en el panteón del saucito no se queden fuera muchas gracias por acompañarnos aquí estuvimos les recordamos el puente de la pedrosa con una historia que nos relata una vecina de aquí el lugar que créanme que que si me dejó algo sorprendido gracias y hasta la próxima señores